¡Suscríbete! Sé que no resulta fácil vivir entre esta gente, pero tienes que ser fuerte. Pensé que te iba a interesar tanto esta casa. ¿Estás seguro de que quiere un traje de verano? Estamos en noviembre. Siempre es verano en la Isla de las Tortugas. Aquí no sabe cuántos pasos hay de su casa a la escuela. 547. Las personas inteligentes saben adaptarse a cualquier situación. Y nosotros no supimos adaptarnos a Bob. ¿Y tú no te quieres ir de aquí? No. ¿Para qué? Los nominados al mejor sonido son... Carlos Bonmatti, Alfonso Pino y Pelayo Gutiérrez por Obaba. ¿Ya podéis marcharos? Hasta mañana, señorita. Hasta mañana, señorita. Eladio Reguero y David Calleja por Los Nombres de Alicia. Anoche vino un hombre. Te buscaba. Miguel Rejas, Alfonso Raposo y Polo Aledo por Princesas. Yo paso. No me gustan. Miguel Rejas y José Antonio Bermúdez por Ninet. Ya vamos, señor. Y el Goya es para... Oye, Carmen. Venga. No sabes cuánto nos van a agradecer que seamos breves. Lo digo en serio. Carlos Bonmatti, Alfonso Pino y Pelayo Gutiérrez por Obaba. ¡Gracias! 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 Agradecer a Moncho Armendariz y a Puyoria, que es un regalo hacer películas con vosotros, a mi ayudante Álex, que es fundamental en todo esto, y a Maite y a Pelayín, que sin su ayuda sería imposible también. Gracias. Yo quería agradecer a todas las personas del equipo de rodaje que han ayudado muchísimo a que el sonido saliera bien. Y como decía Gil Orteón, el sonido no lo hago yo, lo hace el director. Así que para mí este premio es para Moncho Armendariz. Gracias, Moncho. Gracias, Gil Orteón. Adiós. Aplausos.